El mundo de mamá, estamos en esta sala, papás y mamás, porque quizá alguno de nosotros o ustedes que nos ven en casa crecimos bajo la idea de que el rosa era un color femenino y el azul un color masculino. Para saber qué opinan algunos de nuestros pequeñines, hicimos este experimento donde les pedimos vestir a dos muñecos, una niña y un niño, con el color que ellos quisieran, teniendo como opciones el rosa y el azul. Y este fue el resultado. Hola, yo me llamo Ian Leonardo y tengo ocho años. América y tengo ocho años. Mi nombre es Margie Chacarrao Velar y tengo nueve años. Tabata. Luis Karim López Rodríguez. Me llamo Frida Sofía y tengo siete años. Los colores combinan bien con la niña y también con el niño. A las niñas también les puede gustar el azul, pero como que al niño le combina más el azul y a la niña el rosa, el rosa. A mí me gusta que a veces los niños traigan el color azul y las niñas el rojo o el rosa. El azul es de niños y el rosa es de niña. Porque yo siento que no importa si, por ejemplo, un niño usa ropa rosa y una niña usa ropa azul, porque no importa de qué color te vistas. A veces inconscientemente nosotros como papás o como hijos, de repente viene una niña y la habitación es color rosa y viene un niño y la habitación es color azul. A ver, papá. Ahí sí yo estoy muy a favor de eso. O sea, el color es un colore. Sí, pero son creencias que traemos desde hace muchos años, pero tampoco si vas a tener un niño que le pongas el cuarto rosa, pero blanco, sí, blanco, amarillo, ver, el color que quieras, pero rosa sí es un color que se me hace raro para el cuarto de mi bebé. ¿Yo qué les digo con mi camisa rosa? Yo también creo que los colores son colores. Obviamente socialmente se ha establecido esto durante muchos años, pero finalmente los niños hacen lo que ven de los papás. Ellos aprenden lo que ven de nosotros. Entonces, para mí no tiene nada que ver con la masculinidad o femineidad un color. Cada quien se puede poner el color que quiera y después tendrá la preferencia que quiera y si elige otra preferencia diferente a la que tiene uno, tampoco tiene que haber nada de malo en eso. Yo creo que la gran culpa de eso han sido definitivamente todo el marketing detrás de las tiendas, de los juguetes, ¿no? Porque ellos son los que han estereotipado mucho el roces para la mujer y el azul es para niños. Yo estoy contigo, Pato. Y hemos caído. Yo amo el color rosa. Tengo hasta boxers color rosa, ¿verdad, Dani? Es que luego se cambia aquí y yo me burlo de eso. Oigan, yo les quiero compartir una cosa. Mi hija está con todo el furor de las princesas, ¿no? Sí. Y pues es mayor y mi hijo es menor. Sí. Entonces, un día veo a Lucio disfrazado de princesa. Mi primera reacción con mi esposo fue esta, ¿no? Después vemos que, obviamente, los hermanos menores empiezan a seguir todo lo que hacen los hermanos mayores por imitación. Nuestros hijos hacen todo por imitación, aprenden por imitación. Entonces, que no pongamos esas etiquetas de, no, pues, ya le gustan las princesas a mi hijo y le gusta vestirse de mujer. No, no, no es eso. Es juego. Ellos nacen sin esto, sin esas etiquetas en la cabeza. Lo que yo digo es que es juego. Estoy de acuerdo completamente. Pero si le gustaran las princesas, no tiene nada de mal. Sí, que tiene, exacto. Eso no tiene nada que ver. Bueno, Gia tiene su bicicleta, la que ya dejó, era sin pedales, rosa. Entonces dijimos, ya le va a tocar a Rocco. Bueno, pero la pintamos. ¿Por qué? Que se la tiene rosa, es una bicicleta. Anda exactamente igual, sea rosa, amarilla, verde. Oigan, ¿y qué lección nos dio este niño que vimos en el experimento que hicimos? De que a mí me gustó ese short, señorita, no me importa. Pero es la sección de niña. Pero me gustó ese short, o sea, ¿qué tiene? Son colores, qué niño tan inteligente. Así debemos de pensar también en muchas otras cosas de la vida. Y justo es una invitación, este polémico, este debate, es una invitación para que nos quitemos esos estereotipos, para que nos quitemos esas etiquetas, porque nuestros hijos son una nueva generación, que les vamos a aportar muchas otras cosas que a nosotros no nos aportaron por falta de información. Hay nuevas generaciones. Traen otro chip, totalmente. Y es sumarnos a ellos, y si se quieren vestir de rosa, morado, azul, lo que sea, son colores. Un niño de cinco años nos dio la lección, pues hay que hacerla. Yo ya vi a Bosco vestido de princesa con Alesia, la verdad. Te lo juro. La verdad, y les voy a mandar el video. Se va a juntar con Rojito. Ya nos los juntamos a los princesos también. Son colores.